esto pasa únicamente en argentino loco un camión fue a volcar tierra enfrente de mi casa y aparentemente el cable se le cayó y quedó sobre la parte de atrás del camión y bueno y ese cable a media altura se lo puede comer un camión y chao boleta amigo son boleta encima de todo lo tienen que levantar para que la gente pase por abajo del cable y no se lleven de una boludo agarraron un alambre y lo van a intentar arreglar para que el cable quede más o menos arriba tirante y no quede currado como está a media altura ahí está el señor que se subió a una escalera y van a intentar que el cable esté un poquito más para arriba ahí están casando el cable lo dejaron a más o menos a una altura considerable lo único que espero que no lo deje tan tirante que lo deje medio medio suelto porque si lo deje muy tirante al mínimo esfuerzo lo van a sacar de una al mínimo movimiento viento de viento lo va a sacar de una y chao ahí guardan la escalera se dan al señor que está trabajando ahí y así dejaron el cable acá son los niños esto pasa únicamente en argentina